¿Qué es el poder genuino? Hola, todos sabemos que conseguir poder, poder genuino, es importantísimo. No se puede pensar en dirigir equipos de trabajo si uno no consigue poder. ¿En qué consiste el tema del poder? No es un poder para someter a las personas, sino para ser reconocido como dirigente y que me tenga confianza para dirigir. Abajo, en este post, vas a ver siete puntos que son los que nosotros, con nuestro equipo, hemos visto que son los puntos que se destacan generalmente en las personas que dirigen. Uno de los primeros puntos es tener una presencia física, una resistencia física, una buena salud que te permita ser una persona vigorosa en cuanto a cómo presentas las cosas, cómo se te percibe, etcétera, etcétera. Un segundo punto es concentrarte en una dirección determinada. La idea no es abrirse en muchas, en ser especialista en muchas cosas, sino que se tenga confianza en algo específico tuyo que te distinguís del resto. Un tercer punto es el desarrollo de la sensibilidad con los demás. Esa percepción que uno tiene, esa capacidad de comprender a los demás y darte cuenta que, por ejemplo, no todo el mundo tiene sesgos motivacionales que los van a hacer funcionar, como ese famoso dicho, vengan mañana que yo traigo las medias lunas. No, algunas personas van por determinados sesgos motivacionales, como ya lo hemos visto en otros posts, y otros van por otras. Otro punto más es tener la flexibilidad para saber darse cuenta que hay momentos en que uno tiene que cambiar. No ser tan rígido como para poder definir que si alguien trae una mejor idea o que se adecua mejor a la circunstancia, vale la pena escuchar. Por eso uno está rodeado de gente capaz. Esto lo vas a poder ver ya en la definición de cada uno de los puntos. Otro punto más es tratar de desplegar tu habilidad absoluta, la habilidad importantísima, la habilidad para enfrentarte a conflictos. Es decir, en las empresas, en las organizaciones, siempre vas a tener conflictos que resolver. Aquellos que no están dispuestos a pensar, o mejor dicho, aquellas personas que piensan que la vida es un lecho de rosas, bueno, no van a desplegar esa posibilidad de resolver conflictos, que es lo que te hace diferente a los demás. Otro punto más es aprender a controlar la autosuficiencia. Esto es importantísimo. Si yo me creo que soy el que sé más, pues no creo en aquel punto importantísimo, que es que para poder lograr resultados realmente muy notables, debo acudir a otras personas, porque solo no lo puedo hacer. Y cuando yo reconozco esto, me doy cuenta que necesito de los demás y bajo mi nivel de autosuficiencia. Por supuesto que acá apareció, y fue muy interesante también, recibir un comentario anoche mismo, que apenas subimos el post al site, recibimos un comentario de César Sarmiento, que él dice, yo agregaría un punto más, y me parece muy bueno, que es la confianza en sí mismo, la confianza en saberse que uno va por el camino correcto. Por supuesto que es muy importante, porque eso hace que los demás vean en mí el liderazgo que poseo. En fin, los puntos no están cerrados acá, pero son los que nosotros hemos visto, y ahora agregamos el de César Sarmiento. Son puntos que vale la pena tener en cuenta, porque realmente son necesarios para conseguir ese poder genuino que se necesita para liderar. Espero que te sean útiles.